www.feyyaz.com ¡No! ¿Qué cuadra es esta? ¡Vamos! 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 ¡Vamos a los chicos! ¡Vamos, baby! ¡Vamos, baby! ¡Vamos, baby! Nació en un laboratorio en tierras americanas Su dueño era un millonario que lo esperaba con ansias Quería verlo fuerte y sano Pero le nació con asma Cuando miró aquel potrillo con trabajos respirando Le dijo al veterinario Ve y mátalo de un balazo y lo entierras en el monte Pa' que no quede ni rastro Pero aquel veterinario no más simuló el entierro Le trasplantó los pulmones de otro caballo ligero Y allá en lo alto de la sierra Del otro enterro los restos ¡Uh! ¡Y no el mentiro oiga! ¡Hasta Draco! ¡Uh! 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 ¡Uh!